Vamos a comenzar con las noticias. Pues resulta que Netflix inició muy bien este año porque nos acaban de anunciar que acaban de hacer un acuerdo con la WWE. Como saben ustedes, esta es la compañía de lucha libre de los Estados Unidos. Y ahora Netflix tiene los derechos exclusivos. Y van a retransmitir el programa de Raw, que es uno de los más vistos en los Estados Unidos. Pero también van a tener otros programas que están relacionados con estos combates y la lucha libre. Por el momento no sabemos más detalles de este contrato. Lo único que sabemos es que vamos a poder ver Raw a partir de enero del próximo año. Y esto es en Estados Unidos, en Canadá y en América Latina. Así que a partir del próximo año Netflix nos va a ofrecer tres horas de lucha libre totalmente en vivo para todos aquellos que estén suscritos a la plataforma. Y no solamente eso, sino que Netflix también se va a convertir en el hogar de todos los programas y especiales de la WWE, cuando menos fuera de los Estados Unidos. Y eso incluye otros programas semanales, como SmackDown y NXT, así como todos los eventos premio. Incluyendo Grestelmania, SummerSlam y Royal Rumble. Y cualquier otro proyecto que vaya a sacar a la WWE. Todo eso lo vamos a tener a partir del 2025. Expertos en el tema dicen que esta es una forma en que Netflix va a competir con otras plataformas, que ya ofrecen eventos deportivos totalmente en vivo. Y es una buena jugada porque los derechos de la NFL o de la NBA son sumamente caros. Así que está optando por la lucha libre, que es sumamente popular en todo el mundo. Sí, ya lo sé, vamos a tener que esperar un año, pero vale la pena. Por cierto, ya que se coló este tema, déjenme decirles que John Cena confesó que su regreso a la WWE no será para siempre. Él dice que se ve luchando por los próximos tres años. Para que quede más claro, durante la huelga decidió regresar y sale esporádicamente en algunos matches. Y él está consciente que ya va a cumplir 47 años. Y aunque se siente genial, dice que no lo hará después de los 50. Ese es el límite que se ha fijado. Cambiemos de tema, pero vamos a quedarnos con Netflix. Porque ya nos dijeron cuándo se va a estrenar la segunda temporada de El Juego del Calamar. Bueno, más o menos. Pero va a llegar mucho antes de lo que pensábamos. Porque ya nos dijeron que llega este año. No tenemos la fecha exacta, pero podría ser en cualquier momento. Esta información es oficial. La revelación venía en medio de su informe anual de ganancias. En ellos discutieron sus pesos pesados para este año. Y entre ellos está la tercera temporada de Bridgerton y la segunda temporada de Empress, la Diplomat y el Juego del Calamar. Ya sabíamos desde hace mucho tiempo que íbamos a tener esta continuación. Inclusive nos dieron un vistazo al elenco que vamos a ver en los nuevos episodios. Y algunos actores de la primera van a regresar. No voy a mencionar sus nombres porque me es imposible. Así que nada más les voy a decir que regrese el principal y otros tres más. Y vamos a tener a cuatro nuevos, que van a ser importantes. Y quizás no te habías dado cuenta, pero el Juego del Calamar sigue siendo la serie más vista en la historia de Netflix. Obviamente esa es la razón por la cual decidieron hacer una segunda temporada. Y pues ya ven que crearon ese concurso live action, que ha estado alrededor de muchas polémicas. Quiero preguntarles si lo vieron. Yo lo empecé a ver, pero la verdad no soy mucho de este tipo de reality. Y ahora estoy recordando que también van a ser un videojuego. Tampoco tenemos fecha, nada más sabemos que se va a lanzar próximamente. Pero el director ejecutivo de Netflix dice que el universo del Juego del Calamar apenas comienza. Por otra parte nos siguen llegando más fotografías de la película de Ghostbusters Frozen Empire. Digamos que el marketing, o sea la publicidad de toda esta película, ha estado abusando de la nostalgia. Obviamente nos han lanzado fotos donde vemos a los cazafantasmas originales, que nos recuerdan que ellos van a ser parte de esta película y posiblemente van a tener una participación mayor a la que vimos en Afterlife. Y hace poco les enseñé la foto de pegajoso. Y luego han resaltado hasta el cansancio que esta película se inspira sumamente en la caricatura de los verdaderos cazafantasmas. A lo que voy, nostalgia. Pero esta nueva fotografía nos recuerda que los cazafantasmas van hacia una nueva dirección, con una nueva generación. Y aquí vemos a todos los nuevos personajes con su uniforme de Ghostbusters. Esta película ya está casi a la vuelta de la esquina, porque se va a estrenar el 22 de marzo. Y además es un año sumamente importante, porque se están cumpliendo los 40 años de esta franquicia. Y quiero que pongan mucha atención, ellos son los cazafantasmas, son los nuevos cazafantasmas. Ahí en los trajes se ven sus nombres, y son los de ellos. Y en esta fotografía podemos ver que ellos ya están viviendo en la Firehouse. La unidad contenedora tiene ciertos problemas. Y si eres fan de esta franquicia sabes que eso no es muy bueno. Yo ya comienzo a sentir todo el hype por esta película. Así que dime cómo te sientes al respecto. Así que dime a quién vas a llamar. Ahora vamos a hablar de la película biopic de Michael Jackson, de Rey del Pop. Aquí les presento al niño que muchos llaman una reencarnación de Michael Jackson. Este jovencito se llama Giuliano Crubaldi, y oficialmente va a interpretar a Michael en la película biográfica. Él le va a dar vida a Michael en su etapa infantil, cuando todavía formaba parte de los Jackson 5. Déjenme decirles que este niño de 9 años no es un extraño para la cámara. Él es un creador de contenido específicamente de Tik Tok, pero también lo pueden encontrar en YouTube como Wow Juliano. Y de hecho ya recibió su placa de los 100.000K. Y en este momento tiene 734.000 suscriptores. Y si entras a su canal vas a leer el siguiente mensaje. Ey, mi nombre es Juliano, y me encanta bailar como Michael Jackson. Y también me gusta actuar. Así que ahí lo tiene. Prácticamente es un niño imitador de Michael Jackson. Me puse a ver sus shorts, y el niño tiene toda la actitud. Siendo sincero, creo que todavía le falta un poco al baile, pero definitivamente baila mejor que yo. Así que miren, muy bien por él. Porque sabemos que para él esto va a ser un sueño hecho realidad. Y según lo escogieron porque dicen que este niño sabe transmitir la emoción y la alegría que representaba a Michael. Así que de seguro lo vamos a ver interpretando la canción de ABC, I'll Be There and I Want You Back. Canciones que los hicieron famosos, especialmente a Michael. Y ya de paso les voy a mostrar el póster de la película de Lisa Frankenstein. Esta comedia romántica de adolescentes es interpretada por Cole Sprouse y Katherine Newton. La película se va a estrenar a partir del 9 de febrero. Y este póster rinde homenaje a la época de los ochentas, que es donde se va a situar toda esta historia. Y pues ahí podemos leer la esencia de la historia. Si no puedes conocer al novio perfecto, créalo. Lo único que sé de esta película es que por alguna circunstancia, este joven cadáver regresa a la vida. Se conocen, se enamoran y entonces los dos emprenden una ola de asesinatos para encontrar partes. Dicen que es una historia de amor rabiosa. Quizá lo estoy mal traduciendo, pero eso fue lo que entendí. Por cierto, salió un nuevo tráiler de Avatar la leyenda de Aang. Me refiero a live action de Netflix. O sea, la serie. Recordemos que esta va a llegar a la plataforma a partir del 22 de febrero. Así que dime si estás preparado para transportarte al mundo de las cuatro naciones. Y de hecho dime cuál es tu elemento. En este momento hay mucha expectativa por esta serie, especialmente porque no está hecha por los creadores. Inicialmente ellos la iban a hacer, pero tuvieron diferencias creativas. Y se salieron y ellos están haciendo otras cosas, que por cierto, no nos han dado ninguna actualización de todos esos proyectos. Y la serie de One Piece realmente le abrió camino a la de Avatar. Pero muy pronto sabemos si va a ser otro éxito o va a ser otro de los grandes fracasos en las múltiples adaptaciones de anime de Netflix. Y en el universo de superhéroes siguen anunciando gente que va a regresar para la serie de Daredevil Born Again. Prácticamente están trayendo a todo el elenco que salió en las series de Netflix. Y en esta ocasión le tocó a Wilson Vettel. Para que lo ubiques, él interpretó a Bull's Eyes. Y pues ahora va a volver a encarnar a este personaje. Esta información viene de Deadline. Y es un medio sumamente veraz. Los informes nos dicen que lo vamos a ver en tres episodios de la serie. Pero no explica nada más. Yo digo que esto ya es plan con maña. Porque ya tenemos a Charlie Cox, a Deborah Ann Wall, a Alden Henson, o sea Karen y Foggy, Vincent D'Onofrio, John Bentral. Y pues ahora tenemos a Bull's Eyes. Pero es muy probable que los veamos juntos hasta el 2025. Esta serie apenas comenzó a grabarse. Y pues se rumora que otros actores van a regresar. Esperemos que también traigan a Jessica Jones. Pero ya veremos qué pasa. A propósito, ya sabemos cuándo va a estar disponible la película de The Marvels en Disney Plus. Vas a poder verla a partir del 7 de febrero. Esta película se estenó en noviembre del año pasado. Y tuvo un rendimiento en taquilla bastante decepcionante. Solamente recaudó 47 millones de dólares en su primer fin de semana de estreno. Y ustedes se preguntarán qué fue lo que Disney aprendió de todo esto. Todavía me voy para atrás cada vez que repito las palabras de Bob Eger. Él está 100% seguro de que esta película tuvo un rendimiento inferior por la falta de ejecutivos en el set de la película. Yo vi de Marvels. Sinceramente está en la misma línea de todas las películas que se estrenaron en el 2023. En el género de superhéroes. Creo que lo único bueno que hizo esta película es que hizo más digerible al personaje de la Capitana Marvel. Como que lo humanizaron un poco más. A lo que voy es que me cayó mucho mejor. Y ya en el pasado les he dicho que Miss Marvel me encanta. De hecho me hubiera gustado que el Spider-Man de Tom Holland realmente tuviera esa sensación de adolescente. Pero la niña tiene carisma. Y además me encanta que sea un fan de todos estos superhéroes. Esos chistes me encantan. Así en calificación a la película pues a lo mejor le pongo un 7. Y ya haciendo muy buena onda. En cuestión de historia, trama y todo ese rollo. Pero bueno, si ya estamos pagando Disney Plus, ¿por qué no verla otra vez? Y con esto termino las noticias del día de hoy. Pero ten por seguro que nos vemos mañana porque yo soy parte de tu día. Y ustedes son parte del mío. Y para ser sincero, este es el momento que más disfruto. Porque siento que estoy hablando con mis amigos de los temas de las películas y series que me gustan. Bueno, en ocasiones metemos temas que a lo mejor nada que ver, pero se trabaja con lo que hay. Así que nos vemos mañana. Excelente miércoles. Y no se les olvide que mañana estén en los nuevos episodios de la segunda temporada de He-Man y Los Amos del Universo. Y lo que he estado leyendo es que esta serie sí es todo lo que estábamos esperando. Vamos a ver si es cierto. Ya se los comento. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!